Hoy en la mañana me llegó un mensaje de un número desconocido y cuando lo abrí era un video de Carlos Hermosillo. Hola mi querido Andrés, te tengo un desafío bastante bueno aquí en Casal, te espero. Me propuso juntar a la mayor cantidad posible de mexicanos y hacer una porra en la calle principal de Casal. Nos fuimos a la peatonalovski, donde nos encontramos con muchos mexicanos y generamos ahí un muy buen ambiente. Se generó una porra extraordinaria entre mexicanos y rusos. Y se armó ya toda la banda, empezamos a gritar y a cumplir este gran desafío que el buen Carlos Hermosillo, el grandote de Cerro Azul, le había puesto a mi queridísimo Andrés. La mayoría de los rusos son súper buena onda con nosotros, se ambientan con los mexicanos. Nosotros tratamos de enseñarles la chiquita buena, la misma onda. Como que trataban de seguir, pero pues no, no les salió muy bien queridamos, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Bueno y luego tuvimos una caminata muy agradable, donde yo les conté un poco cuando venimos con la selección de Menotti, aquí a lo que era la Unión Soviética. Papá siempre me contaba de sus goles, de cómo jugaba, le pedí que le mandara un saludo y Carlos, súper buena onda, se lo mandó. Un saludo a don Emilio, con mucho afecto, su amigo Carlos Hermosillo. No se pierdan los últimos desafíos Movistar que tenemos para Gina, para Andrés y para el abogado, su amigo Carlos Hermosillo.